En la pista caballeros, lote número 31, 12 hembras de levante, muy buenas esas hembras de levante, peso total de lote 3.235 kilos, el promedio de 270 y la base de 4.500 pesos. Se pesaron a las 8.45 de la mañana y procedentes de Puerto Salgar, 12 hembras de levante, el promedio de 270 y la base de 4.500 pesos, lote número 31.